Por decir algo, volvemos a hacer ese saludo que esta temporada, por desgracia, ha sido bastante habitual, ¿no? Antes de comenzar, como siempre, deciros que tendréis en la cajita de la descripción información importante. Ya habréis visto una entradilla en la que os comento, bueno, pues el tema de camisetas, el tema de videojuegos, el tema de las redes... Seguidme en Instagram y en la plataforma de amorada que YouTube no quiere que nombre, donde estamos ahora mismo en directo unas 280 personas. Si os gusta lo que veis aquí os gustará en directo porque es lo mismo con la opción de interactuar con el chat, pero lo más importante es generar comunidad y también conmigo, que me imagino que si estáis viendo, bueno, pues el contenido es porque os gusta, ¿no? Muchas gracias a William Suárez que se suscribe por ahí, dos meses sencillos ya, gracias de corazón. Y bueno, simplemente comentaros que, bueno, pues tenéis ahí tanto el Instagram como la plataforma de amorada, que YouTube no quiere que nombre, para seguirme de manera totalmente gratuita, os avisaré por ahí que estoy en directo, etcétera, etcétera. Y también importante, pues el tema de las camisetas, que ya van llegando camisetas nuevas, ya sabéis que son de calidad, pedís siempre una talla más, todo esto, pero bueno, si tenéis algún problema me decís, código Z, para un descuento. Y el tema de los videojuegos igual, ¿vale? Es de un amigo mío a la tienda y es un crack y son totalmente de fiar. Bueno, después de decir esto, vamos a empezar a hablar ya de ese Atlético de Margit 1-2-1-4, un partido... Buenas, Alfonso, ¿cómo estás? Bastante lamentable, un partido en el cual los jugadores han salido sumamente relajados, en el cual, bueno, pues Osasuna, Osasuna en este caso, perdón, que sé que lejos de lo de él, Osasuna. Osasuna, pues ha salido más intenso y que luego, directamente, cuando tenías opciones de remontarlo, es el propio Chelo Simeone. Muchas gracias a Marta, gracias a la edad, este mes. De hecho, llevamos unos meses muy malos en cuanto a nivel de suscripciones, yo sé que es porque hago menos contenido. Ya comenté en el anterior vídeo, si lo habéis visto, que estoy pasando una etapa complicada por un tema familiar, que no tiene ningún tipo de solución, por desgracia, y bueno, pues eso hace que haga menos contenido, que esté menos motivado, que se me pueda notar más down, ¿no? No down de que también, porque soy muy tonto, pero vosotros me entendéis, ¿no? Muchas gracias, amigo Alfonso, gracias de corazón. Entonces, bueno, estoy jodido y eso se nota, se nota bastante, y bueno, pues se nota en el bajón de suscripciones, y es un bajón muy grande a nivel tanto, pues, de, digamos, visitas, como de temas económicos y todo lo demás. Muchas gracias, Tallesín, así que todas las suscripciones, si de norma se agradecen, pues ahora se agradecen más todavía, ¿no? Así que de todo corazón, gracias, gracias, y a los que tengáis un momento complicado, pues deciros, como digo siempre, que si tiene solución, solucionáis lo que sea, siempre que podáis y peleéis el tiempo que haga falta, y busquéis la solución que sea necesaria, y si no la tiene, pues que llevéis el tema lo mejor posible, y que os adaptéis lo mejor posible y disfrutéis al máximo. Bueno, dicho esto, que no quiero estar tampoco todos los vídeos dando pena, ni dando penita, ni, no sé, ni que tengáis que tener ahí, no sé cómo decirlo, con descendencia y tal, dando lástima, pero bueno, hay que ser sincero, yo creo que es importante ser transparente y más con temas que yo cada día veo más acuciantes, como es el tema de la salud mental. Yo ya lo comentaba antes, a ver, muchas gracias, Rick, amigo, joder, una, dos, tres, cuatro, cinco, gracias, Rick, por regalar esas cinco suscripciones, amigo, muchísimas gracias, tío, y enhorabuena a las que lo hayáis ganado, gracias a Miguel Juez también, que se ha suscrito también por ahí, ánimo Cetín, mañana será otro día, gracias, gracias, no, esto no es cuestión de un día para otro, ni mucho menos, pero bueno, sí que es verdad que hace poco estuve en el psicólogo, primera vez que lo visité y la verdad que me vino muy bien, me hizo enfocarlo de otra manera y que al final uno se para a pensar y si es práctico te das cuenta de que de nada sirve estar mal, o sea, si a mí me dijeran que el tema se va a solucionar o la persona va a estar mejor si yo estuviera triste, pues tendría sentido, pero no, esté yo triste o esté contento, va a estar en el tema como está, entonces es mejor, gracias, de verdad, Rick, amigo, es mejor estar lo mejor posible y disfrutar y ya está, no hay más, bueno, venga, va, un poquito de agua y a seguir. Vamos a hablar del puto Atleti, venga, bueno, muchísimas gracias, Rick, amigo de corazón, yo sé que tú también tienes una situación jodida y bueno, te agradezco un montón y nos tenemos un abrazo grande, vale, y gracias también a todos los demás. A ver, partido lamentable, partido vergonzoso, un partido en el que, como iba diciendo, Osasuna ha estado mucho más intenso, a mí, personalmente, Aymar Oroz es un jugador que me gusta mucho, a mí, personalmente, Areso es otro futbolista que me gusta mucho, sé que si yo los nombrase, muchas gracias, Jesús, de verdad, gracias, gracias. Gracias. Yo sé que si yo nombrara Areso o Aymar Oroz o Moncayola, o joder, es así, y eso que Moncayola hoy no ha jugado, ni sé si esta temporada ha estado tan bien como en otras y tal, pero me refiero a que este tipo de futbolistas, cuando alguien los nombra para un equipo como Atlético de Madrid, seguramente la gente debería de medianía, de una mejora del nivel, tal, pues ya quisiera yo tener un Areso en el Atlético de Madrid, ya quisiera tener, yo lo he firmado ahora mismo, o sea, cambiar a Nahuel por Areso, lo he firmado ahora mismo sin ningún tipo de duda. Y bueno, Osasuna ha estado más fuerte, Osasuna, gracias Jesús, muchas gracias, Osasuna ha estado mejor, y luego además a eso le sumas que cuando el Atlético de Madrid estaba intentando sacar la cabeza, te cargas al único futbolista que estaba aportando algo distinto que Samulino. Yo el cambio de vino por Riquelme no lo entiendo en absoluto, y de nuevo voy a repetir algo que yo sé que la gente se va a enfadar, yo sé que la gente se va a molestar, yo sé que a la gente le va a joder, pero si a mí viene algún equipo con 20, 25, 30 millones por Riquelme, o si a mí viene algún club tipo Valencia, me dice que me damos que era por Riquelme, vamos, o sea, lo llevo yo a hombros, y con todo el cariño del mundo del chaval, que me parece muy buen chaval, lo llevo a hombros hasta Valencia. ¿Fue el vino? No, tú me entiendes, ¿no? O sea, al final, el que ha jugado o ha intentado hacer lo que ha hecho Lino ha sido Riquelme, y no ha hecho absolutamente nada más que perder balones, ser totalmente condescendente en defensa, y que eso sea una autopista. Rinildo ha estado como el culo también, de hecho, hay un gol en el que Rinildo abre las piernas prácticamente para que le pasen por debajo de las piernas, parece que lo hace hasta aposta casi. Pero lo de Riquelme yo lo siento, yo sé que hay muchísima gente que está emocionadísima con Riquelme. Había muchísima gente que lo pedía al principio por delante de Lino. Tela, ¿eh? Que no voy a decir lo que pienso de esa gente ni de ese concepto, porque igual me voy preso, ¿eh? Pero tela, ¿eh? Tela marinera. Hubo que defender aquí a Lino, y hubo que estar machacando con que Lino tenía que jugar por delante de Riquelme. Tela, ¿eh? Tela, pero bueno, ese es otro tema. Pero que, no, no, yo lo siento, pero no. En muchos países insistir en que no es defensor, en que tiene que jugar más arriba, no hay una posición para Riquelme en esta Atlético de Madrid. Y yo creo que de segunda punta van a jugar antes otros. Entonces, yo, ¿qué querías que os diga? A mí el cambio de hoy me parece que determina el partido. O sea, creo que Osasuna ha sido mejor y ha sido merecedor de ganar. Pero es que ya no solo eso, es que en el momento en el que quitas a Lino, para poner a Riquelme donde está Lino, pierdes el partido. Punto, lo pierdes. A Resso le hace 20 trajes. Por intensidad y por todo. Y no hay más. No hay más. O sea, creo que seguramente hubiera perdido el Atlético de Madrid también. Puede ser. Pero que en el momento en el que quitas a Lino del campo, pierdes ya directamente este partido. Este partido, ¿eh? No hablo de la temporada, no hablo de que Lino sea Leo Messi en su mejor etapa, no hablo de que Lino sea Beckenbauer. No, pero este partido, el único jugador que te está dando cositas es Lino. Y te lo cargas. Y te lo cargas. Yo no lo entiendo. Yo personalmente, o sea, es un cambio, es de los cambios que menos he entendido en mi vida en el Atlético de Madrid. En un partido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Yo no lo comprendo. Y reitero, me hateáis lo que queráis, me machacáis, me matáis, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero a mí, si el Valencia me pide meter a Lino en una operación para traer a Mosquera, lo meto. O sea, Lino, perdón, a Riquelme. A Lino ni de puta coña. Lino sería de los pocos que ganarían trafico. Bueno, si me llegan con 80 millones o con 70, igual me lo pienso. Pero por menos de 60 no lo vendo. O sea, Lino me lo quedo. Pero si me dice Valencia, oye, ¿quieres a Mosquera o a Marta Pili? Mete a Riquelme en la operación. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo llevo en brazos. Lo llevo en brazos. No tengo ningún tipo de duda. Pero ningún tipo de duda. Sinceramente. Y si viene un equipo y me da 25 o 30 millones por él, yo personalmente lo vendo. Igual luego me equivoco. Pero yo personalmente lo vendo. Y lo siento. Y sé que esto es una opinión que hay mucha gente que no le va a gustar. Yo sé que esto es una opinión que hay mucha gente que le va a molestar. Yo sé que es una opinión que hay mucha gente que va a criticar. Pero yo, 25 para arriba, lo vendo. No. En una operación con un Valencia, por ejemplo, por Mosquera o por Marta Pili o por quien sea de Valencia que yo quiera atacarme, que a Valencia le mola Riquelme y yo lo sé, lo meto. En una operación con algún club español que tenga un jugador, yo que sé, hasta en la Real Sociedad. ¿Me gusta Rorro? Vale. ¿De normal cuántos son? 40, 15 y Rorro. O 10 y Rorro. Lo meto. Yo lo meto. Lo siento, ¿eh? Yo no quiero ofender a nadie. Sé que es una opinión que va a molestar. Pero si no lo digo, no soy yo. ¿Me gusta Riquelme? Sí. ¿Me parece que tiene futuro? Sí. ¿Ofensivamente es un jugador que tiene cosas muy buenas? Sí. ¿Lo veo en Atlético de Madrid y se me viene triunfando? No. No. Zamos, ¿quiere de abordar Billy? A cambio de Riquelme y 20 millones lo firmas y 30. Y 30. Eso en caso de que se quiera marchar ya no Black. Si no se quiere marchar a Black, no. Pero si sale a Black, vamos, que si lo firmaba. ¿Que le quiera meter una recompra, como están diciendo en el chat, por si luego se saca la chorra y quiere ficharlo para luego quedártelo, venderlo o lo que sea? Vale. Vale. Pero si no. Yo de verdad es que... Ahora mismo estoy muy enfadado. Muy enfadado, sinceramente. Mucho. Mucho. Yo no entiendo, tío. O sea, no. Lo siento, pero no. Y por cierto, voy a decir otra cosa antes de empezar el vídeo. Rojiblanca, por favor. Por los comentarios en minúsculas, que duele a los ojos, en serio, duele a los ojos. Otra cosa que quería comentar. A mí una 4-4-2. Viendo el gol de hoy de Morata, la jugada con Lino, un 4-4-2. Con Lino y Llorente en banda, me mola mucho la idea. Mucho la idea. Luego ya, obviamente, habría que ver Griezmann de segunda punta y otro delantero, que habría que firmarlo. Pero un 4-4-2. O sea, Lino y Llorente haciendo, entre qué comillas, lo que hacían Arda y Coque o Diego o tal. A mí, personalmente, me molaría mucho. Llorente tiene menos regate que el pato o Sosa. Vale. Perfecto. Hoy ha dado un pase de gol que Griezmann ha fallado de manera increíble. Yo entiendo que hay algunos que solo jugáis al FIFA y que solo veis las skills y que pensáis que Chihaui es el mejor jugador de la historia del fútbol. Pero si tú tienes un tío que en la banda, todo lo que corre, si le das el balón bien en profundidad, llega y te suele dar un buen centro, ya está. No te hace falta más. No te hace falta más. El regate lo tienes en la banda izquierda. Tienes un tío que sale a correr, tú le das bien la pelota y el tío llegante, deja en defensa siempre y da un buen centro, ya lo tienes. Sí, sí los tiene Isaac. Igual que Rorro, aunque ha dado vergüenza el 70% de los partidos y el otro 30 ha jugado bien, sigue teniendo gente que seguirá diciendo que es mejor que Lino y que es el futuro balón de oro. Hay gente que es así. Hay gente que es así. No pasa nada. Para jugar con el 4-4-2 hay que cambiar de entrenador, mentira. Si el cholo al 4-4-2 le encanta, lo que pasa es que lo dejó de poner porque no tenía centrales fiables. Si viene Mosquera y Lenormand, pues la cosa cambia. No he visto la rueda de prensa, no sé lo que ha dicho, la verdad. Entre las dos no le llegan de la suela de los calcetines a Carrasco. A ver. A ver. A ver. Estoy mirando aquí un momento. No, que me han estado flojo hoy, ¿eh? No tenía alguna acción y tal, pero flojo, sí. ¿Cuál fue la última temporada de Carrasco aquí? ¿La 21-22 o la 22-23? La 22-23, ¿no? Bueno, me han hecho algo estas. La 22-23 fue la última, ¿vale? A ver, para hacer el market. Tengo aquí el 100%. Aquí viene. Ven a ver. Esta es la última temporada de Carrasco, ¿vale? La de la tribu de Marqués. ¿Ves aquí que pone 6? Son 6 goals. ¿Ves aquí que pone 7? Son 7 asistencias. Ah, miento, miento, ¿vale? 10 goles, 5 asistencias. ¿Vale? 10 goles, 5 asistencias. 15 goles generados. Vamos a ver lo que lleva el hino, de momento. 15 goles generados. ¿Vale? A ver, Samulino. 7 goles. No se ve, ¿no? 7 goles y 7 asistencias. No se ve, no sé por qué el tiro no llega. No llega abajo del todo. 7 goles y 7 asistencias. Bueno, Samulino. En su primera temporada, en el Atlético de Marqués, ya ha generado los mismos goles que en la última temporada generó Carrasco. O sea, Carrasco el año pasado hizo 15 y Lino lleva ya 15 este año. ¿Vale? Y si miramos la capacidad defensiva de Lino con la capacidad defensiva de Carrasco, ¿qué es esto? Este es Carrasco defendiendo. Ya está, ya había visto Carrasco defendiendo. Entonces, por cierto, a ver. Lino ha generado 15 goles en unos... Hoy ha jugado como 60, ¿no? Por ahí. 2.900... Vamos a poner 40 minutos. Y Carrasco generó 15 goles en... Sí, sí, lo sé. O sea, Lino ha generado 15 goles. Lino ha generado 15 goles. No le tiene es astroso. Y Carrasco... Generó... La temporada pasada... Pues en los mismos minutos, más o menos, sí. Yo pensaba que había jugado en los minutos, pero no. No, todavía no he apuntado a la plantilla. Entonces, bueno. ¿Riquelme y Carrasco definen igual? Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Entonces, bueno. Lo digo porque, no sé. En fin. Serafim. Corre más un algo que un Mastín. Bueno. Por no hablar ya de la regularidad, de las ganas, del compromiso... Que ahí es que no hay color directamente. Bueno. Como iba diciendo. Un partido totalmente vergonzoso. Muy, muy malo. En el cual Osasuna ha sido mejor. Y sobre todo, como he dicho antes, pues para mí el cambio de Lino no tiene ningún tipo de sentido. Que quites a Lino. Reinildo ha estado mal. Me da mucha pena decirlo, pero Reinildo ha estado mal. O sea, el final de temporada de Reinildo ha sido desastroso. Las cosas como son. Hay que reconocerlo. Yo soy muy fan de Reinildo, pero hay que reconocerlo. Ha sido desastroso el final de temporada. Y hoy, pues vuelve a estar mal. De hecho, en uno de los goles, pues incomprensiblemente abre las piernas de una manera que yo de verdad que no lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Vamos a irnos, como siempre, a nuestra plantilla de pospartido. Que debería de estar bien. Jornada 37. 1-4. Aquí tengo una de Osasuna. Está bien. Obrac en portería. Que se va a comer 4 hoy. Tiene que estar enfadado Obrac. Aquí estuvo Llorente. Xavik. Hermoso. Gabriel no me ha molado nada tampoco. Gabriel, tío, en los primeros partidos que juego me gustó mucho, pero hoy igual, horrible también. Lino. Poque. No, estaba en Aspi, ¿no? Estaba en Aspi, la derecha, coño. Quitando yo. Estaba en Aspi, estaba en Aspi. Llorente, por ejemplo, aquí. Y de Paolo. Gabriel, venta rápida, no. Gabriel será gratis. Será gratis. Y, bueno, y Correa, que hiciera dos partidos seguidos buenos, pues, obviamente, va en contra de sus reglas. Va en contra de sus reglas. Es bastante, bastante grave, ¿no? O sea, no puedes hacer dos partidos buenos porque si no, no eres Correa, obviamente. O sea, no piensas que lo de Lino lo hace Cholo a cosa hecha, piensa que yo no iba a hacerlo tres. No sé. Si es que, a ver, no te estás jugando nada. Lo único que te estás jugando es realmente, pues, el hacer la mejor puntuación de la historia en casa. El que la gente acabe haciendo mejores números y poco más. Si yo no creo que vayamos a quedar terceros, de hecho, no lo creé en ningún momento. Lo tengo que preguntar en el canal de Rubén Uriá y yo le dije que no, que yo creo que allí no va a ser tercero. Pero, coño, nada. Sí, tío, no sé. La imagen que das en casa, tío. O sea, si el partido estaba complicado, te lo terminas de complicar del todo tú ya, solo. Es que los cambios tienen que estar para mejorar. No puedes sacar al campo a futbolistas que sean peores que el que vas a quitar cansado. No tiene ningún sentido. Vaya comentario con Correa cuando está haciendo... Sí, bueno, Isan, tú verás partidos distintos. El otro día jugó bien, hoy ha jugado con el culo. El anterior día jugó con el culo y el anterior bien. Y así funciona Correa. Que tú lo veas de otra manera porque te guste Correa es otra cosa. Pero es lo que hay. Hace un partido bueno y dos malos, o dos buenos y uno malo. No cambia. Es así. Y el partido de Correa es terrorífico. Pero terrorífico en la temporada en general es malísima también. Malísima. Pero muy, muy mala. Luego que tú quieras decir lo que tú quieras porque, yo qué sé, porque comes las a dos con él, pues otra cosa. Pero es muy mala. Lo siento. Esa es mi opinión. Yadoglak. A ver. Tampoco es que pueda hacer demasiado, ¿no? Y al Cholo, ¿qué mutación le ponemos? Yo hoy le he ponido un dos. Solo por el cambio de lino le pongo un dos. Así te lo digo. Dicen que sabe que Morata se han despedido al final del partido. Estaría bien. Ojalá. Ojalá. La rueda de prensa, Zeta. No la he visto. Creo que ha hecho un parado y ya está. Bueno, y luego en uno de los goles saca ahí algo que también es complicado. No, no, no. Ha estado mal. ¿De qué? Yo te digo lo que pienso. Ha estado fatal. Ha hecho una temporada de mierda. Punto. En general, desastrosa. Que te moleste porque seas colega, familiar o fan, es otra cosa. Yo lo siento en el corazón. Aquí vas a escuchar lo que yo pienso, no lo que tú quieres escuchar. Si quieres un youtuber, un streamer que diga lo que tú piensas, pues salga con un colega que piense como tú y charla en los dos. Ahí como si fuerais, yo qué sé, borregos. A mí esto, a mí también, a mí esto, a mí también, a mí esto, a mí también. Y ya está. Si vienes a un sitio a escuchar la vida donde alguien no te gusta, pues lo siento, tío, pero es lo que hay. Ha hecho una temporada, para mí, de mierda. Muy mala. Horrible. De hecho, yo lo vendería sin duda en verano. Sin ningún tipo de duda. O sea, ojalá se marchen más. Yo quiero que se vaya. Estoy cansado de correr. Ojalá se vaya. Ojalá. Pero bueno, esa es mi opinión. Cada uno puede opinar lo que quiera. Yo es que me cargaba medio... Ahora mismo me cargaba medio equipo. Más de medio. Me quedaría con seis o siete tíos. Y los demás me lo largaba a todos. Estoy hasta los huevos de estos sinvergüentas. No hay más. Hasta luego, Isan. Cierra la puerta a salir. Gracias. Entonces, bueno, es lo que hay. Si queréis escuchar, ¿sabes qué pasa? A mí me hace mucha gracia. Mira, yo hace muchos años, hace ya como cuatro años, había un chaval que no voy a decir la palabra groupie porque está feo. Pero el pibe un poco más y si un día le digo que, yo qué sé, que me limpia el culete, igual hasta me lo limpia. O sea, el tío súper, todo el rato, pimpa, pimpa, y eres el mejor y no sé qué. Hubo un día que no me acuerdo que dije que no le gustó porque no opinaba como... Claro, era el mejor porque en todo opinaba como él. Un día que dije algo que no le gustó, le molestó un pibe que me había pedido hasta fotos de viéndose eventos y... ¡Buah, mi ídolo, no sé qué! Que está estupendo. Que yo no tengo ese ídolo de nadie porque no soy ejemplo de nada para nadie. No debería tampoco. O sea, ni lo pretendo. Pasó a... No, es que no sé qué, es que no sé cuál, es que este, es que el otro, es que pum, es que mira lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué no opino como tú? Pues yo no quiero gente así. Prefiero quedarme con 40. Que entiendan que ellos pueden opinar como la salga de las pelotas y yo también. Nada más. Punto. El que no lo entienda, estupendo, bienvenido y maravilloso. El que no lo entienda, largo. O sea, yo aquí voy a hablar. Voy a hablar de lo que opino. No voy a opinar como tú. Si tú quieres un loro que repita lo que tú quieres decir, pues te compras una puta grabadora. Te dedicas a grabar. Correa es el mejor. Correa, moda, mazo. Correa, correa, correa. Y te lo pones en casa. Según llegas a casa, desplay. Y escuchas. Correa es el mejor. Correa, correa. Y tú, pues te bajas contento por ahí. Ya está. No pasa nada, tío. No hay ningún problema. Ya está. Yo no voy a opinar como tú, ni como tú, ni como tú, ni como tú. Yo opino como yo quiero. Punto. No hay más. Bueno. Ya no, Black. Yo creo, sinceramente, que tampoco puede hacer demasiado los goles. Me da pena, ¿no? La temporada de Black en el sentido de que ha tenido algún partido bueno. A otros partidos en los que ha estado mal. Ha sido una temporada floja. Ha sido una temporada floja. Pero hoy tampoco es un partido en el que yo diga, uff, yo creo que ha hecho un partidazo ni que ha hecho un partido horrible, la verdad. Yo le daría un 5,5 quizás. Aunque ya lo dices tú. Joder, un portero que ha encajado 4 goles. Bueno, tío. Pues Correa, balón de oro. Pero hoy ya está, macho. No voy a perder más el tiempo. No hay más. Correa, balón de oro. Bueno, y tú no hables de ínfulas, entonces. No hables, como has comentado, las cosas que has comentado, como dando por hecho cosas, etc. Entonces yo ahí no hablaré de que seas familiar o no. Pero si tú empiezas con infu, de qué infu, de qué, de qué, de qué, de qué, pues ahí empezaré yo como que si eres familiar o amigo o hermano. Y ya está. Entonces es que claro, siempre pasa. Tiro la piedra, pero luego cuando me vuelvo la piedra me molesto. No. Así no van las cosas. No se ha dado un par de tiros de oro de una manita. Yo le voy a dar un 5. Un 5. Le voy a dar un cinquillo. Porque es que encajando 4 goles más de un 5 me da pena. Pero, o sea, me da cosa. Pero es verdad que tampoco creo que sea para suspenderlo, sinceramente, la verdad. Ya está. O sea, partido flojo, pero tampoco creo que en los goles pueda hacer mucho más, sinceramente. La verdad. Lino lo voy a dejar para el final porque es obviamente el MVP del partido y de hecho va a ser de los pocos que apruebe. Hermoso. ¿Qué os digo? Que por cierto, hoy he leído una información de que el Cholo está apretando muchísimo para que Hermoso se quede. Pero mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Pues yo casi que tengo ganas de que se vaya, fíjate lo que te digo. Lo que pasa es que me da miedo lo que vayan a traer para sustituirle. Pero prefiero que se vaya, la verdad. Le voy a dar un 3. Mal. Mal. No me ha gustado nada el partido de Hermoso hoy. Y es que además, hay momentos en los que te da la sensación de que es Hermoso, que se ve en el español y que se ha visto en algunos tracos alécticos de Margui. Yo no entiendo por qué no sale más a menudo, tío. Hermoso tiene partidos en los que parece Jesucristo y otros partidos en los que parece un jugador de tercera división. Yo no lo comprendo. Hoy bastante perdido. No se ha visto perdido. No me ha gustado. No me ha gustado nada, la verdad. Gabriel, un 2. Mal también. Muy mal. O sea, lo de Gabriel yo no sé si es porque sabe que se va. Que también puede ser que es que sabe que se va y pasa. Ahí entra el rollo de ser profesional y demás. Pero vamos, un jugador que sabe que se va, que firmó un añito, tal, no sé qué. A mí me da pena porque en el Valencia me gustaba. Porque creo que era un jugador que podría haber venido bien si se hubiera adaptado mejor. Y también de verdad que el Cholo en cuanto tuvo un error se lo cargó y tal. Pero no. El partido de Gabriel es horrible. De hecho, yo creo que en el primer gol el que pierde la marca es él porque es como que tira hacia arriba la pelota y luego se queda un poco pillado. Bueno, en fin. Horrible. Yo espero que los tres centrales estén fuera. Los tres que han jugado de titulares hoy. Espero, espero que estén fuera los tres, la verdad. ¿Sabig? Pues otro jugador, yo creo que le voy a dar otro dos o un tres. Bueno, otro tres, por no entenderlo menos que hermoso. Otro tres. Mal. ¿Sabig también? Otro tres. Mal. Otro jugador que estoy con todo el cariño del mundo deseando que se marche. Yo sí lo he grabado a Dan, sinceramente. ¿Sabig? Fatal también hoy. Y ya no hablar de los desplegimientos en largo y demás. De verdad, o sea, este año hay que fichar centrales buenos. Y ya te digo una cosa, o sea, sinceramente lo pienso. Ya no es que tengas que firmar dos. Ya es que no tengas que fichar dos. Es que debes de fichar tres. De debes de fichar tres. No dos. Tres. La verdad. Porque es que luego Jiménez me gusta, pero se le suena cada dos por tres. No, y volver a jugar con dos, obviamente. Vuelve Mourinho. Ojalá, ojalá se adapte bien y pueda quedarse, porque vamos. A Pericueta tampoco me ha gustado hoy, tío. Le ha dado un buen balón a Marcos, pero poco más. No me ha molado mucho hoy tampoco. Esos eran Soyunco, Gabriel, Mario y Savic. Debe fichar tres. Debe fichar tres. Si Aspi mal, le doy una mosquera y quién más. Pues habría que mirarlo. Aspiricuetas mal hoy, eh. Se me hace raro. Voy a suspenderle 100%. Se me hace raro decirlo. Sí, sí, muy mal. Muy mal, Zabarac, la verdad. Muy mal en general. Han estado muy flojos. Le voy a dar un 4. Le voy a dar un 4 a Pericueta. Y mira que me gusta mucho, eh. Pero hoy no ha estado bien. Le he visto flujo en las marcas. Le he visto como menos intenso que otros días. Le he visto... Le han ganado. Es que, tío, o sea, Osasuna se ha comido la defensa de Gallego Marquis. Literalmente. Marcos. Pues a ver, Llorente ha tenido... Defensivamente no me ha gustado hoy. Hacer la división, pues, Gelan. Antiguamente había un chaval que llevaba un Excel, pero creo que ya no lo está llevando. Y yo no sé usar Excel. Si no, lo hubiera hecho. Y de hecho me hubiera molado hacer un vídeo viendo las notas y a ver si nos hubieran cuadrado más o menos después de todos los partidos. Hubiera estado muy, muy bien. Por cierto, me he tomado mal también. Sí, para mí hay un penalti. Y es que ni comento eso porque me ha dado tanta vergüenza el partido que no lo comento. Pero hay un penalti bastante claro en mi opinión. Porque el defensa es verdad que tiene la pelota en la mano en el suelo, pero la troga con la mano arrastrando la mano para llevarse el balón. O sea, ¿cómo no va a ser eso el penalti si está arrastrando la mano para llevarse la pelota? Es que son cosas que no se entienden. No sé si con la nueva norma ha cambiado o tal o pascual, pero vamos, es increíble. Pero sí, horrible. Llorente. En defensa no me ha gustado nada. En ataque me ha gustado más. Ha dado un pase de gol, porque era un pase de gol a Griezmann. Yo empecé a hacer el cel y me dio palo seguir. Si lo termino te lo paso. Z, gracias a la X, amigo. Pudo dar una asistencia, pero Griezmann falló. Pero en defensa ha estado mal hoy, ¿eh? Sí, sí, ha estado mal. Llorente y ha estado mal en defensa. Hombre, pues sería lo suyo al final de temporada, pero si no lo llevas al día, vamos a ver. No, no, o sea, yo no quiero que alguien se meta un normalizado ahora de ver todos los vídeos y poder todas las notas. Es una locura. Eso tiene que ser alguien que lo lleve más o menos al día o que lleve ya casi todo hecho o lo que sea. Ah, mira, Mr. Roquefort lo tiene con todas las competiciones. Llorente estoy entre el 4,5 y el 5, la verdad. Está ahí, está bailando entre el suspenso y el aprobado. Llorente, Bitzel y Lino. Yo creo que a día de hoy tiene que estar entre Lino y Bitzel el MVP y el siguiente seguramente sea Marcos. Pues sí, puede ser. Llorente ha estado hablando, hablando, hablando hoy. Esa disputa de cabezas de la silla ha estado flojo. En defensa ha estado mal, por eso digo. Para la próxima temporada hay que puntuar al Cholo también. Me parece buena idea. Muchas gracias, Alex. Vaya manera de acabar la temporada en casa. A ver si esto sirve para fichar gente. Gracias, ojalá, ojalá. Muchísimas gracias a todos los que os habéis sugerido, que ha sido un montón. Ya digo que cuando yo veo un montón de Prime y sin gastar aquí, lo que pienso, antes de encabronarme, porque a ver gente que se encabronaría en plan de qué cabrones que no. No dan el Prime y qué tal. Yo lo que pienso, me acuerdo mucho de una frase de, creo que es Isia Thomas, que jugaba en los Celtics, uno muy chiquitito, que juega de base. Y no le llevaron al All-Star, pese a que había hecho un temporón de la hostia y seguramente se lo merecía, pero claro, tenía menos nombre que otros bases y tal. Y él dijo algo así como de, no me voy a frustrar, simplemente voy a pensar que el trabajo que he hecho no me ha llevado hasta donde quiero estar y trabajará el doble para llegar, digamos, hasta el punto en el que quiero estar. Entonces, en lugar de encabronarme, lo que voy a pensar es que tengo que hacer más directos, ser más constante, tener un horario, darle más caña y ahí, pues, poder, digamos, llegar a donde quiero llegar. No le llevaron al Game Team, no me acuerdo qué era, no sé si era All-Star o aquí era. Le voy a dar un 4,5. Un 4,5, ahí, rozando el aprobado, pero no le ha... Me parece, sí, el chiquitín de los Celtics, exactamente. Le voy a dar un 4,5 porque creo que no... Creo que no es de aprobado. O sea, creo que ha estado bien en ataque y mal en defensa, entonces... Es raro también, ¿eh? Es un partido raro porque suspender las pelicuetas, suspender el Llorente raro y tal, pero bueno. Koke tampoco me ha gustado, Koke, la verdad. Bueno, Tomás también fue por pelea con Jordan y los Bulls y su Bad Boys. No, pero ese es el otro. Está Isia e Isaya. Creo que Isaya es el de... El que dices tú, que era de los... De los Sixers, puede ser. O de los... No, de Pistons, de 3 Pistons, exactamente. Y Isia es el... O es al revés. No es Isia Tomás el de los Pistons. Y Isaya Tomás es el de... Es el que ha estado en los Celtics. Creo, ¿eh? Que en el último momento la mujer... O sea, la madre que puso una A porque... O el Padge porque odiaba a ese jugador o algo así. Una cosa así. Isaya es el de los Pistons peleado con Jordan. Ah, pues entonces Isia es el otro. Hay una diferencia en una A. Lino es una diferencia de abajo y pasa igual con Riquelme. Sí, puede ser. Lo que pasa es que Lino de Carriero es un buen jugador y Riquelme es un jugador nefasto de Carriero. Ahí está. Vale. Muchas gracias, Javier, amigo. El bajito es Isia, Isaya Tomás, de los Celtics. Entonces el otro es Isia. Hay uno que es Isia y otro que es Isaya. Eso sí que lo sé porque he visto un documental de ese tema. Entonces lo que no sé es cuál es cuál. Ya me estáis liando. Bueno, ¿con qué qué no te le daría? Yo le suspendería también, la verdad. Sinceramente le suspendería. Se me ha solucionado toda la razón. Un poco boomer con el tuit grande. Nada, a eso hay que renovarlo todos los meses. Y ya sabes que el que tenga Prime se puede suscribir de manera totalmente gratuita. Con Amazon Prime. Y de todas maneras, yo os dejo por aquí. Mira, si pones aquí exclamación Prime, te llega el este para enlazarlo de Amazon aquí. Y si pones exclamación, suscríbete, te llega el enlace para suscribirte directamente. Yo os facilito siempre todo, ¿vale? Siempre os facilito todo, ¿vale? Para eso estamos. Coque siempre es el mejor del equipo. Se lo supera en el climat a veces. Uf, no estoy de acuerdo. Acabo de ver las fotos de Juliano saliendo reventado del partido. Que es la diferencia de la mayoría de nuestros jugadores que también se ha suelado por un balón. Coque ha sido lamentable. Fíjate tú. Coque siempre es el mejor. A Coque había sido lamentable. Para que veáis cómo podemos ver de manera totalmente distinta el partido de cada uno. La temporada que viene se viene de clive. Se huele. Bueno. A ver. Qué más querido. Bueno. Chiquets. Coque flojo, sí. Yo a Coque le daría también un 4 y medio, la verdad. Coque no se va para ponerle 5 en mi opinión. No lo es. Coque hoy no ha defendido nada. Y no ha dado un pase adelante ni por asomo. Yo leí que Coque estaba siendo el mejor. Pero como no, el partido no opino. Le voy a dar un 4 y medio. No, no. Para mí, flojo también. En cuanto tiene un equipo que la aprieta físicamente hablando, Coque baja mucho su rendimiento. Porque le cuesta. Es un futbolista lento. Es un jugador con mucho talento, pero lento. Y cuando tiene un equipo que la aprieta físicamente hablando, es flojo. El partido para mí hoy le ha costado mucho mover el balón hacia arriba. Y le ha costado bastante también replegar. No sé, a mí no me ha gustado. A mí no me ha gustado. La verdad. Depol. Bueno, Depol no da una asistencia como tal, pero da muy buen balón a Samulino. Que de ahí viene el gol. Coque es talento. Ahí está. Totalmente, Alfonso amigo. Totalmente. Por cierto, nos tenemos que ver, ¿eh? Nos tenemos que ver pronto. Nos vemos. Tomamos las coca-colas. Me dan mis cosas. Pero sobre todo, me da igual las cosas o no. Pero sobre todo, vernos un rato y charlar. Si de arriba tampoco tiene ganas de tirar de enmarque. Esco que poco más puede hacer. Bueno. Él ha estado mal también. Por cierto, el crack no salva nunca. Hace tres años fue un arquero desde ahí. Una lágrima del equipo que me ha quedado con Marquitos que lo ha dado todo. Mucho talento, pero talento. Cuando quiera, estoy aquí un mes, más o menos. Luego a Finlandia. Pues este mes tiene que ser entonces, sí o sí. Lo de Paul se llama Key Pass, ¿no? Exactamente. Es el pase que abre la jugada. Por eso de Key, ¿no? Porque abre. De Paul desesperante. A ver, de Paul, quitando ese pase. Tiros a las nubes. Y muchas gracias, Rubén. Joder, ha habido un montón de suscripciones hoy. De verdad, gracias. Vamos a ir con 10 o 15. Hacía mucho tiempo que no había tanta suscripción. De verdad que lo agradezco un montón. Porque ya os digo que estos meses, a nivel de suscripciones, están siendo muy flojos. Y se agradece un montón. Vergonzoso lo de hoy, Zeta. Y compañeros, una de las especiaciones de partida, Zeta. Ánimo y seguir disfrutando de tus comentarios a pesar de nuestro Atleti. Gracias, tío. Muchas gracias por esa suscripción, de verdad. De Paul tiene una estabilidad que mi vida emocional. Paulista no será titular en ningún equipo de primera. Bueno, Paulista era titular en el Valencia. Un Valencia que estaba pegando por Europa en su momento. Y sinceramente creo que a día de hoy, sabiendo que se va a marchar y tal, pues ya le sudaba las pelotas. Además del hecho de que se sentenció con aquel fallo que tuvo. Creo que fue contra el Barça, me parece. Y ya el chabón no lo voy a poner y le sudará las pelotas. Y se nota. O sea, para uno de los jugadores está desconectado. Me recuerda un poco a Felipe en ese sentido, ¿no? De Paul le voy a dar, pues, un 4. Menos que Ekoque todavía. Un 4. Pero le tiene fichado a Bruno Guimaraes en su época lástima, totalmente. ¿Con el Cádiz fue? No, pero un partido importante que yo creo que el jugador hizo como el culo, ¿no? Le va a ser un 4 de Paul. Otro partido en los que, bueno, directamente se la suda. Y se dedica, pues, a dar paseos por el campo. La verdad. Contra el Cádiz fue, vale, puede ser. Se la ha sudado completamente. Vale, ya está, un 4. Poco intenso, tiros a las nubes, hago un baloncito bien y ya está. Griezmann, pues, se va a llevar otro 4 y medio. Otro partido malo de Griezmann. El anterior muy bien, 3 goles. Este partido bastante, 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 bastante flojito. Bueno, pues, en fin, falló una ocasión, sí, una ocasión clara de gol. Es que, de hecho, le voy a quitar puntuación. Le voy a dar un 3, tío. No, un 4. A ver, un 4. Un 4. Nada. Griezmann, la verdad que, bueno, pues, ha terminado por la temporada, quitándose partido contra el Getafe. Hoy mal. Es que, además, hay momentos en los que se nota que, igual, le suda bastante las pelotas. En el sentido de que los pases los da mal porque no los da con intensidad. Es que tú ves que suelta la pelota y empieza de pa. Y llega al rival. Es como que... Que tú lo ves. Se lo notas. Así que, nada. Pues, otro 4. Y Correa le voy a dar un... ¿Quién es el que menos nota tiene? Gabriel. Pues, un 2. Directamente. Eso se dedicó al amigo Isan. Si sigue por ahí. O Isan, como se diga. Y ya está. Lo de Correa es terrorífico. Partido malo. Pero malo. 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 O sea, de fumar a la tendentaria en velocidad que no se va ni de su tía. De tener controles relativamente fáciles para un jugador de su categoría. Que se le van y que acaba haciendo falta al rival y encima se queja porque dice que no es falta. De tirarse continuamente. De... O sea, horrible. No hizo absolutamente nada bien. Nada. Malísimo el partido de hoy. Partido anterior. Me gustó. Lo dije. Partido de hoy. Totalmente horrible. Totalmente terrorífico. Partido malo. 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 Y os digo una cosa. Si depende de mí. O Black. Lo que él quiera. Si él se quiere marchar bien una buena oferta y yo puedo fichar un buen recambio. Vale. Si se quiere quedar, que se quede. A Pericueta me lo quedaba. Xavik. Fuera. Gabriel. Fuera. Hermoso. Fuera. Lino. Para mí intocable. De hecho, el equipo, Lino y bien más. Koque me lo quedo. Llorente me lo quedo. Depol. Fuera. Grifo me lo quedo. Y Correa. Fuera. Esto. Si dependiera de mí. Si dependiera de mí. Con lo cual me quedaría el equipo de hoy. Fijos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y medio fijo o Black. Los demás me los cargaba y espero, con suerte, estén todos fuera la temporada que viene. Así te lo digo. Todos, eh. Ni uno ni dos. Todos. Vale. Vamos con los cambios. Marata por Paulista. Memphis por Lino. Enrique por Correa. Bueno, voy a... Ah, bueno. Queda Lino. Cuidado. Queda Lino. Perdóname. Queda Lino. Lino le voy a dar... Eh... Le voy a dar un siete y medio. Le daría un siete, pero con la asistencia. Medio puntito. Le doy un siete y medio, ¿vale? El MVP. Obviamente el MVP del partido. Pues es obvio que... Pero vamos. De muy largo. El MVP del partido, de muy largo. De muy, muy largo. Tiene un disparo que no entra por las cuadras de milagro. Que da el palo. Eh... Da una asistencia de gol. Que, por cierto, la jugada es una pasada. Cómo controla hacia adelante. Cómo pone la pelota perfecta para que no puedan llegar los defensas. Pero tampoco el portero. Y que le llegue a Morata para marcar un gol que hubiera marcado hasta yo. O sea, la hostia. El gol para mí, el... O sea, el detalle de Lino, el control. Y de cómo temporiza todo. Y cómo da el balón. Eso no ha pasado. Yo no entiendo el cambio de Lino. O sea, creo que ahí se va el partido del todo. Creo que lo tienes complicado. Pero cuando quitas a Lino, pierdes el partido. Esa es mi opinión. Vale, vamos con los cambios. Perdóname, eh. Morata por Paulista. Vamos a poner a Morata arriba. Me da igual. Voy a... Luego veo cómo hago el rollo. Morata por Paulista. Menci. Requebre por Correa. Vale. Menci. Reinildo por Azpi. Y Vermiren por Coque. Vermiren es la segunda cuando se descreo. Morata por Paulista. Vale. Morata ya está puesto. Memphis por Lino. Queda Memphis aquí. Que ahora lo subimos, eh. Ya estaría, ¿no? En Morata por Paulista. Menci por Lino. En Riquelme por Correa. Reinildo por Azpi. Vermiren por Coque. Están todos puestos, ¿no? Sí. Vale. Ahora. Eh. Lino debe ser delantero y lo reventaron a correr en defensa. Yo a Lino lo pondría en el 4-4-2 en la banda izquierda de la temporada que viene. O sea, a mí un 4-4-2 con Lino y Llorente en bandas, me encantaría verlo. La verdad. Sinceramente. A ver. Ti, 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 ti. Ti, ti, ti. ¿Cómo se han quedado estos, tío? Morata por Paulista. He puesto todo, ¿no? Morata por Paulista. Menfil, Lino. Riquelme. Reinildo. Ibermiren. Sí. He puesto todo, he puesto todo. ¿Habéis estado el último gol de Marta? De Rostrimon o del Metropolitano. Puede ser. Para mí es bien el tiempo que lleva ese juego. Lo he hecho bien. Sí, no está mal. Riquelme está como de interior, quizás, ¿no? ¿O qué? Cerro ahora mismo, ¿eh? Si me marca delante la real, son los señores solitarios. Riquelme de interior derecho y Grima de izquierdo. Algo así, más o menos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora no hay que cambiar nada. Riquelme. ¿Por qué me voy a dejar para el final? Hermoso, nada. Memphis, ahí, ¿vale? Sabin, nada. Riquelme, vale. Riquelme, nada. Ver, miren, ahí. Por ahí. Grima, ahí. Y Molata, ahí. Vale. Vale, vamos a empezar con Memphis. ¿Cuánto tiempo ha jugado Memphis? Yo, la verdad que... Sin más, ¿no? No sé. Cero, dicen por ahí. Es que yo ni le puntuaría, ¿no? ¿O qué? Si le puntúo, suspende, la verdad. Pero es que no le he visto tocar la pelota, apenas. La verdad. Molata, un 5, me pone negro. Riquelme, un 4. Memphis, por las lesiones y tal. La verdad es otro de Sion, que es el formato de un jugador. ¿Qué hacemos? Superemos a Memphis también. Venga, un 4 Memphis, va. Un 4. Bueno, le voy a dar un 3. Vale, un 3. Mal. No he aportado prácticamente nada. De hecho, es verdad que es que ni se lo he visto. Prácticamente. Ni se lo he visto. Reinildo. Me da mucha pena, tío. Me da una pena terrible porque me encantaba, tío. Y le tengo muchísimo cariño. Pero la temporada, la parte final de la temporada de Reinildo... Es infumable, tío. Es putamente infumable, tío. Me da mucha pena porque le tengo mucho cariño. Porque creo que defensivamente ha sido increíble cuando vino y tal. Pero yo no sé qué le ha pasado, tío. Yo no sé. A nivel de poblista no lo pondría. Yo sí. Yo para mí de los peores. Y de hecho, otro juego se va a llevar otro 2, eh. Que ahí va a haber hostias. Pero me da igual. Es lo que hay. Yo no sé si es el tema de... De la lesión. De la confianza. De que... Es verdad que cuando volvió lo hizo muy bien un partido. Luego... Bueno, le voy a dar un 2.5. Venga, le voy a dar un 2.5. Pero ahí... Polémica. No sé si ha sido por la falta de confianza. Porque directamente... Es verdad que cuando tuvo ese error. Pues se lo cargaron de las alineaciones. Y no volvió a jugar y tal. No sé qué ha pasado, pero... Fallos como los de hoy. O sea, que abra así las piernas, tío. Hay uno de los goles que es que Reinildo abre las piernas, tío. De una manera incomprensible para un defensa de su calidad defensiva, tío. Es una locura, tío. Es una locura, tío. Mal, tío. Muy mal Reinildo. No me ha gustado nada. Morata. Morata le voy a dar un 5 por el gol. Le daría un 4. Es más... No me ha disgustado... O sea... Aparte del gol, ha intentado tener de borde. Ha intentado... Como que se ha peleado arriba. No lo he visto mal, ¿eh? Es que incluso a lo mejor lo he de más de un 5, ¿eh? Incluso un 5 y medio le daría, a lo mejor. Tiene que poder regular la confianza y se va a tener que hacer siempre temporada y coger el ritmo en el equipo. No sé hasta qué punto... Igual no descartaría que lo intentasen vender, ¿eh? No descartaría que lo intentasen vender. Sinceramente. Sinceramente. Bueno, pues ya está. Marca del gol. Ha tenido alguna indentona de... Un poquito de desborde y demás en... En el extremo... Como si fuera casi el extremo izquierdo. Un poco donde partía en la Juve también. Que yo creo que a él le gusta caer. Esa banda izquierda y tal. Pero bueno. En fin. Poco más. ¿Vale? El gol que para mí es un regalo de Samolino. Que es el mejor jugador del partido. Vermiren. Le voy a dar a Vermiren un cinquillo. Creo que ha estado bien. Normal. O sea, quiero decir. Que un tío que no juega nunca. Le saques con el partido tal y como estaba y demás. Y no lo haga mal. Para mí ya es algo... Digamos, loable. Loable. ¿Vale? Un cinquito. Ya está. Ojalá sea titular en el último partido. Ojalá sea el último... O sea, titular en el siguiente partido. Quiero verle. Quiero verle un poquito más. Me gustaría. La verdad. Ha estado bien. O sea, bueno, bien. Suficiente. Es más, le voy a dar un cinquillo y medio. Un cinquillo y medio. Un cinquillo y medio para Vermiren. Ha estado cumplidor, tío. O sea, en su situación de no hacerlo mal, habla bien de Vermiren. Muy buen comentario, Ringu. La verdad. Muy buen comentario. Me gusta, Ringu. Me gusta, me gusta. Y vamos con Riquelme. Que para mí es clave del partido, pero para mal. O sea, y la culpa no. Le voy a dar un dos a Riquelme. Me puede venir quien quiera venirme. Que se enfade lo que quiera. Partido muy malo. Muy flojo en defensa. O sea, Arezzo le ha hecho lo que ha querido. Lo que ha querido. No entiendo. No entiendo el cambio. De Lino. La culpa no es del chaval, ¿eh? La culpa no es del... O sea, aquí el responsable de eso es el Cholo Simeone. Que saca de manera incomprensible del campo a su mejor futbolista, que es Samulino. Y mete a Rorlo Riquelme, que es un jugador que de carrilero no vale. Y es algo que tenemos visto. Y en el rato que juega de carrilero, pues Osasuna por ahí encuentra un filón. Un filón. Entonces, es un tío que a mí, lo he dicho al inicio del vídeo seguramente, me parece muy buen jugador. Me parece un excelente atacante, pero muy flojo físicamente hablando. Y creo que mientras esté el Cholo Simeone Atlético de Margui, con el estilo que funciona con el Cholo, Riquelme yo no lo veo ahí, sinceramente. Reitero lo que he dicho al inicio del vídeo. Si viene alguien y me da 25 o 30 millones, para mí es un must venderlo. Y si un Valencia de turno, o una Real Sociedad, o algún equipo de los que tiene jugadores que te interesan a ti en la Liga Española, quieren a Riquelme como manera de cambio... Yo lo tengo bastante claro. O sea, me dice, ¿sabes? ¿Me hemos creado por Riquelme a pelo? Vamos. Lo firmo, sin ningún tipo de duda. Lenormand, incluso, que es un jugador que me gusta, pero tampoco me vuelve loco. ¿10 millones y Riquelme? Se los doy. ¿Javi Galán y Riquelme por Lenormand? Sí. Sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Y mira que Lenormand no se me vuelve loco, eh. Pero bueno. Y en cuanto al Cholo, pues no pongo notas como tal, pero creo que ha estado muy mal. O sea, creo que hoy ha estado muy mal. Creo que, es que de verdad, creo que ese cambio de meter a Roro en el campo y quitar a Lino, te quita las opciones que tenían en el partido. Esa es mi opinión. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, aunque no ha sido muy alegre, ¿no? Y ha habido ahí tensión y tal, pero bueno. Dejad vuestro like si es así. Suscribiros para el contenido. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos y a Opa Atleti. Día duro, es verdad, eh. Qué pena terminar así la temporada en casa, tío. En fin, espero una limpia muy, muy tocha este verano. Ojalá se vayan 10 tíos y vengan otro día nuevos. Falta no se hace. Por eso a todos. Opa Atleti.